Se trata hoy de dejarnos llevar, se trata hoy de dejarnos conducir, se trata de ponernos al servicio del ritmo. Desde tiempos inmemoriales muchas son las razones por los cuales los hombres se han dejado llevar por el viento. Para la filosofía, madre de las ciencias, la definición de hombre comenzaba como el animal racional, el que es capaz de separarse de todo lo que existe porque puede pensarlo. Ser hombre, se decía, se trata también de sentir, de permitir que las cosas hagan de nosotros su expresión, de hacer de nuestro cuerpo territorio del ritmo. La naturaleza no solo se puede pensar, también se puede bailar. Y con esa certeza se trata de asumir que los seres humanos van más allá de los límites del saber. En pocas palabras, el hombre es un cierre que baila. Mejor, que piensa y baila. La universidad se engalana hoy con el Día Internacional de la Danza. Es un homenaje a ese lenguaje corporal, a esas formas en que el hombre puede sentirse y expresarse de una manera espontánea, gozándose su cuerpo como unidad de un movimiento. Para nosotros es muy importante porque es la construcción de identidad de un maestro, de un maestro que recorre con sus huellas, su cuerpo. Recoge todo lo que es las expresiones de un tango, las expresiones de un flamenco, de una salsa, una bachata, los lenguajes contemporáneos, los lenguajes modernos, lo que tiene que ver con la danza afro. El eje principal del grupo es ejercer metodologías, buscar metodologías y expresiones que nos permitan sentirnos mucho más colombianos. De verdad que es un agradecimiento grande a la universidad porque estamos de 40 años de fundación del grupo de proyección folclórica y es la primera vez en estos años en que la universidad abre sus puertas a un espacio con toda la comunidad para ser visibles.